Desde la llegada del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como Bueno, como vení diciendo, desde la llegada del coronavirus nuestras vidas han cambiado en gran medida, haciendo que muchas personas tengamos que adaptarnos a nuevas formas de vida debido al confinamiento. Y con esto, uno de los sectores que se ha visto más afectados ha sido el de la educación, ya que los colegios y universidades se han visto obligados a dar paso a las no tan majestuosas clases virtuales. Que si bien son la alternativa más viable que tenemos en esta situación, se les han llegado a ver grandes falencias y errores como la sobrecarga de trabajo para los docentes y estudiantes. Por esto y más, hoy les traigo el gran problema de las clases virtuales. Pero bien, antes de centrarnos en los grandes problemas de las clases en línea, debemos ver en retrospectiva cuál es el origen de estos grandes problemas. Y es que, una de las principales causas de los inconvenientes de la educación virtual de la forma en la que está siendo llegada, es el hecho de que veníamos acostumbrados a un ritmo de trabajo y estudio diferente con las clases presenciales. Cosa que nos lleva al primer gran problema de las clases en línea, el fracaso en un intento de emular las clases presenciales. O en palabras más simples, fingir estar en un salón de clases. Y es que no es solo el hecho de que sea estúpido meter a 40 estudiantes en una videollamada en la que la mayoría de personas dicen presente y se van a hacer cualquier otra cosa o se mantienen callados durante el resto de la clase. Porque la modalidad de estudio virtual no está hecha para fingir ser un salón de clase, ya que el estudio virtual se puede llevar a cabo de otras maneras y se lleva de una manera más amena y con una calidad mucho mejor que la de las clases en línea que los colegios y universidades están llevando. Tomemos como ejemplo las plataformas de Platzi y Udemy, en las que la educación se lleva de manera completamente autodidacta y quienes usan estas plataformas acaban con un conocimiento bastante avanzado. Todo esto sin necesidad de que un profesor esté dando un monólogo de dos horas al que nadie le está poniendo atención y que podría ser fácilmente resumido en un video de 16 minutos, que está perfectamente explicado con la información clara y concisa para que los estudiantes puedan repetirlo cuantas veces quieran si no entienden el tema. Ya que, siendo sinceros, nadie presta atención a las clases en línea, ya sea por distracción, porque la clase es aburrida, o simplemente porque los estudiantes tienen otros 10 trabajos acumulados de otras asignaturas, lo que nos lleva al segundo punto de este video, la sobrecarga de trabajo. Y es que las grandes cantidades de trabajo dejadas tanto a estudiantes y docentes por igual puede llegar a ser abrumadora teniendo en cuenta que podría hacerse de manera más simple, y es que es entendible que se exija a los profesores sacar notas, pero llega un punto en el que la cantidad de trabajos es tan grande que se pierde en gran medida la calidad del aprendizaje. Pasando este a un segundo plano, siendo lo principal el hecho de entregar todos los trabajos que dejan con limitaciones de tiempo completamente absurdas y exageradas, estando sobrecargados de tantos trabajos que la mejor opción para liberarse de eso sería pegarnos un tiro y acabar de una vez con nuestro sufrimiento. Y es que por supuesto, se entiende que dejen trabajos y tareas, es como si de estar en el colegio se tratase, pero el problema en este punto es el hecho de que al estar todos en casa a través de una pantalla, los profesores y colegios abusan de eso, porque a quien no le han dejado un montón de trabajos que hacen que se pierda por completo el tiempo libre que se tiene, y es que he escuchado a algunos maestros decir que al estar en casa tenemos tiempo suficiente como para cumplir todas las exigencias absurdas e irracionales que nos piden, sin tener en cuenta el tiempo de ocio de cada persona, sin tener en cuenta que todos tienen otras responsabilidades además del colegio. Y la sobrecarga de trabajos no es sólo hacia estudiantes, ya que los profesores también tienen que cumplir con exigencias absurdas por parte de los colegios, además de tener que calificar todas las tareas que la escuela los obliga a dejar para tener la mayor cantidad de notas posibles. Y es que la cantidad estúpidamente abrumadora de trabajo hacia los profesores y estudiantes nos lleva al tercer punto de este vídeo, y es la manera en la que los profesores tratan a los estudiantes. Y es que la gran cantidad de trabajo que le dejan a los profesores hace que al final acaben de una u otra forma tratando mal a los alumnos y liberando todo su enojo a través de una pantalla. Y es que el estar detrás de una pantalla les ha dado a los docentes la libertad de poder hacer y decir lo que quieran, ya que, bueno, la maja que tiene internet, ¿no? Porque recordemos que si bien internet puede ser una buena herramienta para aprender e informarse sobre las cosas, no podemos olvidar que al estar detrás de una pantalla hace que nos comportemos como si de una jungla se tratase, ya que tenemos la libertad de decir lo que queramos sin que hayan repercusiones. Esto es algo que al fin y al cabo hace que de una u otra forma los docentes sean cada vez más hijos de puta con sus alumnos, cosa que hace que los estudiantes pierdan el interés y se lleguen a comportar de una manera rebelde, ya que los profesores tienen actitudes horribles con los alumnos, como si de macaco salvaje se tratase. Y es que no olvidemos que al estar tras una pantalla nos da la libertad de hacer lo que queramos, incluso a simplemente no estar en clases y podernos hacer otras cosas como por ejemplo jugar League of Legends o ver a se cambra en Twitch. Sí, por cierto, tengo un canal de Twitch donde hago directos, vayan a seguirme. Pero bueno, sin desviarnos más del tema, pasemos al siguiente punto de este vídeo, el cual he decidido llamar Cámaras. ¿Realmente necesarias o simplemente una exigencia absurda? El hecho de que se haya pedido el uso de las cámaras tanto estudiantes como profesores ha surgido como una supuesta solución al hecho de que los estudiantes digan presente y se vayan de la clase. ¿Pero es realmente algo necesario? Desde mi punto de vista, no, ya que principalmente no todo el mundo puede permitirse comprar una cámara o micrófono en plena pandemia, ya que hay otras prioridades, como por ejemplo tener algo que comer o pagar el alquiler y los servicios del lugar en el que vivimos. Y es que el uso de las cámaras es la exigencia más estúpida que han hecho las escuelas durante todo lo que se llevan haciendo clases en línea. No solo por el hecho de que puede servir para humillaciones o burlas por parte de compañeros e internet en general, como ya ha pasado más de una vez cuando por error se activan las cámaras o micrófonos de estudiantes y se puede llegar a escuchar el maltrato intrafamiliar que les hacen a los demás estudiantes o incluso ha pasado que se activan los micrófonos por error y se escucha a otro estudiante haciendo el delicioso. Y es que las cámaras de micrófonos más que servir para mejorar la calidad de las clases dando un carácter más interpersonal generando una mejor interacción entre docentes y estudiantes sirven para todo lo contrario, ya que no son más que una petición estúpida que hace que tanto docentes como estudiantes se disgusten y se interrumpa la clase porque el maestro está cada 5 minutos pidiendo que prendan las cámaras o que los estudiantes más que prestar atención a la clase se distraigan viendo qué es lo que pasa a través de las cámaras de sus compañeros y no tengan realmente un verdadero aprendizaje. Además de que el hecho de que 40 personas estén metidas en una videollamada con las cámaras encendidas hace imposible el dar o recibir una clase sin que se esté lagueando o entrecortando cada 5 segundos, cosa que perjudica en gran medida el desarrollo y la calidad de la educación porque recordemos no todo el mundo tiene para un internet de la nasa con 100 megabits por segundo de subida y 50 megabits por segundo de bajada para recibir una clase ya que según estadísticas de años anteriores las velocidades de internet en países de latinoamérica está en un promedio de menos de 7,05 megabits por segundos siendo optimistas ahora bien teniendo esto en cuenta y las velocidades de internet necesarias para una videollamada con tantas personas que según google el requisito mínimo para correr estas videollamadas es de 3,2 megabits por segundo suponiendo que todo el mundo tenga la cámara prendida y de 12 kilobytes por segundo solo con audio se puede ver que la mejor opción es claramente no encender las cámaras ya que si tenemos un mínimo manejo sobre los números y teniendo en cuenta que el internet en varios hogares no se usa únicamente para clases sino también para el trabajo remoto de otros miembros de la familia la velocidad de internet no alcanza para todos haciendo que tanto la educación de los más jóvenes como el trabajo de los mayores se vea perjudicado todo por una simple exigencia absurda e innecesaria por parte de los colegios y si bien los problemas presentados en este vídeo no son los únicos de las clases en línea creo que ha abarcado los más evidentes y perjudiciales así que sin más que decir déjenme en los comentarios qué opinan sobre lo dicho en este vídeo denle like si les ha gustado y compartan el vídeo en el grupo del salón para que comprendan por qué todos estamos hartos de las clases virtuales sin nada más que decir me despido y nos vemos en el siguiente vídeo